Hola, bienvenidos a Chile 50. Desde hoy compartiremos con ustedes 50 episodios que recogen parte de la historia del último medio siglo en nuestro país. Nos metimos en nuestro archivo, rescatamos los hitos más importantes y rebuscamos también hasta encontrar esas anécdotas, imágenes, entrevistas que en su momento fueron súper relevantes, pero que con el tiempo se quedaron en el olvido. Tanto que hemos vivido, de hecho, ¿no les pasa a ustedes que cuesta acordarse cómo y cuándo ocurrieron algunas cosas? Por eso partiremos por lo más cercano, 2022. Capítulo a capítulo iremos en reversa hasta 1973. Un año que dio un vuelco en nuestra historia y en el que por diversas causas perdimos nuestra democracia. ¿Cuánto hemos cambiado desde entonces? ¿Cómo hablábamos y nos vestíamos? ¿Con qué chistes nos reíamos y que hoy serían incorrectos? ¿Qué nos hizo llorar frente a la pantalla? ¿Y qué nos hizo salir a la calle a celebrar? Los invito a conectarnos con esos recuerdos, a sorprendernos, a reírnos y emocionarnos con esos momentos que nos han forjado como país hasta llegar a lo que somos hoy. A continuación, el primer capítulo de Chile 50, el 2022. ¡No! ¡No, no! Espero que este año esté full de energía para todos, que se habrán más oportunidades. Después de dos años de pandemia, nos volvimos a juntar. Y más que cambiar nuestras celebraciones, hicimos y escuchamos lo mismo que llevábamos haciendo y escuchando por décadas. Un año más que tú has vivido Que sea un país de prosperidad, alto trabajo. Que le vaya bien a la selección y que seamos todos felices. Pero 2022 sí nos esperaba con un cambio importante. Asumiría el presidente más joven en la historia de Chile. 37 años menor que su predecesor. Buscamos en los archivos y este es el primer registro que tenemos del joven Boric en TVN. El estudiante de derecho, Gabriel Boric, es el nuevo presidente de la FED. Sí incurrió en infracciones constitucionales y legales. En 2012 era uno de los principales críticos del primer gobierno de Piñera y lideraba las manifestaciones en la calle. Que los estudiantes vamos a seguir dando la pelea hasta cambiar estructuralmente la educación. Su triunfo en las urnas en 2021 consagró al primer gobierno liderado por Millenials. Pero, ¿todos sabemos quiénes son los famosos Millenials? Hubo una generación que nació entre 1980 y 1994. Conectados a la tecnología, preocupados por su bienestar físico y emocional, tolerantes y abiertos a la diversidad, interesados en la educación y con una importante cuota de compromiso social, los Millenials chilenos llegaron al mundo cuando era muy distinto al de hoy. Esto es febrero de 1986, pleno Festival de Viña del Mar. Ahora sí, ya estamos con Miguelos. ¡Uh! Mientras Miguelo causaba furor en la Quinta, 3.000 kilómetros al sur, en Punta Arenas, nacía Gabriel Boric Font. 36 años más tarde, el 11 de marzo del año 2022, asumía como presidente de la República, marcando, además, un hito, el primero sin corbata. Siete de los nuevos ministros eran Millenials, pero el mayor cambio de la foto fue otro. Hoy, cada uno de nuestros 24 ministerios, 14 de los cuales están hoy día liderados por mujeres, cuenta hoy con asesoras de género. La participación de la mujer en el Poder Ejecutivo comenzó con Adriana Holguín, que fue ministra de Justicia del presidente Gabriel González Videla. Ese mismo año, 1952, las mujeres pudieron votar por primera vez en una elección presidencial en Chile. Fue emocionante. No teníamos tantas fotos ni nada por ese tiempo. El hecho de, es decir, el hecho de cumplir parcialmente una lucha. Tendrían que pasar dos décadas para que una nueva mujer llegara a un ministerio. Durante el gobierno de Salvador Allende, Mireia Valtra asumió la cartera del trabajo. Nosotros no hacemos la vida en una elección. No jugamos la vida en una alternativa política. Estas primeras ministras fueron las que cimentaron el camino para las que vendrían después. Y, desde 2000 en adelante, las mujeres tomarían más y más protagonismo en la política. Pero volvamos a 2022, porque ese año tuvimos la primera mujer en ocupar el Ministerio del Interior. Y, aunque solo estuvo en el cargo seis meses, Isquia Sitches fue reemplazada por otra mujer, Carolina Toa. Otro cambio de ese año fue que el Ministerio de la Mujer se unió al comité político. Y sigue una buena lista de mujeres conquistando espacios inéditos en nuestra historia. En el fútbol, Tiana Endler es nombrada la mejor arquera del mundo. Y, al igual que en 2020, fue elegida dentro del equipo ideal de todo el orbe, según la FIFA. Sí, a todas las niñas que quieran jugar fútbol, que los sueños se cumplen. 18 años antes, los sueños de otra deportista chilena también empezarían a cumplirse. Bien, Crystal Cobry. Otra de las esperanzas de nuestro país para lograr una gran actuación en Atenas 2004. Hasta ahora estoy tan positiva que no pienso cuándo voy a ir, cuándo voy a dejar esto. Para entonces, la nadadora no se imaginaba lo que le deparaba su carrera. La cuenta regresiva. 3, 2, 1, oro para Chile. El primer oro de la natación chilena es histórico en Juegos Panamericanos. Fue en 2022 cuando se convirtió en la nadadora chilena con más participación en mundiales. Con nada menos que 7 finales disputadas. Y Crystal Cobry, una vez más protagonista, consiguió una medalla de plata para Chile. Y en el fin del mundo, Bárbara Hernández consiguió, también en 2022, un doblete de récord Guinness. En Cabo de Hornos y en aguas a solo 7 grados Celsius, el pasado 27 de febrero, la sirena de hielo, como es conocida, logró la máxima distancia jamás nadada en ese lugar. 3 millas náuticas, es decir, más de 5 kilómetros en 55 minutos. Además, nadó la milla más rápida registrada en el Paso Drake, en solo 15 minutos y 3 segundos. Esto ocurría en las mismas aguas en las que hace un siglo navegaban los yaganes, pueblo canoero del archipiélago de Tierra del Fuego. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hablamos de esto? Se preguntarán ustedes. Bueno, en 2022 murió Cristina, la última hablante de la lengua yagán. El 8 de marzo del 2022, las mujeres salimos a las calles, en un año en el que se definieron casos emblemáticos de violencia de género. El cineasta Nicolás López fue condenado por delitos de abuso sexual. Tiene la cautelar de firma y de prohibición de acercarse a las víctimas. Tengo manteniendo que soy inocente. En Temuco, Martín Pradenas fue sentenciado a 20 años por dos delitos de violación y cinco abusos sexuales cometidos contra seis víctimas. Una de ellas, Antonia Barra, cuyo suicidio desencadenó el juicio. Aún cuando en 2023 este proceso judicial fue anulado, el caso dejó un legado que permanecerá. La inducción al suicidio y el suicidio femicida será un delito. El gobierno promulgó la ley que sanciona a quien cause el suicidio de una mujer o la induzca a quitarse la vida. Pero, aunque vivimos situaciones duras, el 2022 también trajo buenas noticias. Luego de la pandemia, estábamos ansiosos por volver a ver a nuestros artistas favoritos, como solíamos hacerlo antes. Bueno, la verdad no me lo esperaba, no me esperaba este recibimiento tan bonito que me ha hecho aquí, en el aeropuerto de Chile. Yo vengo, me sacrifico a pesar de que estuve enferma en cama, porque José Luis es un cantante con espíritu y muy romántico. Como sea, con frío, con lloya, como sea, yo no vengo a esperar. Pero volvamos a 2022. Una polémica estuvo a punto de echar abajo el festival Lollapalooza, que retomaba después de la pandemia. Actualmente no se cuentan por parte de la empresa con todos los permisos requeridos. Desde su primera versión, 11 años atrás, Lollapalooza se había realizado en el Parque O'Higgins. Estados Unidos tuvo Woodstock en los 60, hoy Chile tiene Lollapalooza. Estoy súper emocionado de estar en Lollapalooza número 11. Finalmente, el Lollapalooza de 2022 se hizo en el Parque Cerrillos, y fue el puntapié inicial de una temporada de conciertos que no paró más. Figuras extranjeras emblemáticas como Harry Styles, Guns N' Roses y Dua Lipa vinieron a repletar los estadios. Y también se consolidó el éxito del género urbano Made in Chile, lanzando a la fama a nuevos artistas locales. ¿Por qué no se puede ser más grande que los límites que ha llegado Bad Bunny? ¿Por qué no? ¿Por qué no podría desde esta parte del mundo salir un fenómeno mundial? Pero también hubo caos. No, 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 ese no, pues, en 2022. Entrar puro caos, compadre, me empujó la turba y entrar el peli, está comiendo unos huevos, huevos, huevos y tres. Chile, país de poetas. Ah, y cómo olvidar el despelote en el concierto de Daddy Yankee. O el de Bad Bunny, que llenó dos estadios nacionales. Y alguien que este 2022 no se quedó atrás fue la baladista de América. La misma que habíamos visto en 1981, con 16 años, en el programa Escala al Éxito. Miriam Hernández ganó en 2022 un Grammy Latino por su trayectoria musical. Este logro donde reafirma que este sueño que yo tenía desde niña ha valido la pena. En 2022, y como cada año, se volvió a realizar la Marcha del Orgullo. ¿Qué es la abeja arcoíris de la familia? Ser la única, la diferente, la que no le importa que digan. A ella, pues ella es así, de colores, siempre está alegre. Ella ha buscado su identidad, dice que ella se siente un arcoíris. Y nosotros la apoyamos. El primer registro que tenemos en TVN de una manifestación Pride en Chile es de 20 años antes. Son homosexuales y para ellos es un orgullo. Es necesario reconocer la homosexualidad, hacer visible la homosexualidad. En este país hay homosexuales. Una década después, se instalaba en el debate público la posibilidad de legislar el matrimonio igualitario. Pablo, ¿la sociedad tiene que estar preparada para eso? Es que las sociedades no tienen que estar preparadas para la justicia. La justicia está por delante de la sociedad. La justicia va por delante, va llevando. Es como si tú en el año 67 dijeras, la sociedad americana está preparada para los matrimonios interraciales. La iniciativa ya está en condición de avanzar en su debate en particular, instancia para la cual el Movil y Fundación Iguales ya han planteado que solicitarán el ingreso de indicaciones. La iniciativa tuvo un respaldo unánime de nueve votos en la instancia. A fines de febrero se espera que pueda ser despachada a la sala. Los quiero declarar casados. Y se gusta, te hacen un beso con los padres. El 10 de marzo de 2022 se celebró en Chile el primer matrimonio entre personas del mismo sexo. Consuelo y Pabla también decidieron unir sus vidas después de 17 años. Lo hicieron, dicen, por su hija Josefa. Y en octubre, después de un proceso judicial, se entregó la primera cédula de identidad no binaria. Una persona no binaria sería como alguien que se identifica más allá del ser hombre o mujer. No tiene por qué terceros validar a Shane, a mí, a ti. Basta con que cada uno de nosotros se identifique como quiera. En 2022 también respiramos tensión. En mayo, la convención electa un año antes, mandatada a redactar una propuesta de nueva constitución, entregó el borrador que en pocos meses sería votado para su aprobación o rechazo. Tiene un valor intrínseco en la medida que es innovador. Y da la voz a colectivos que normalmente no la tienen, los pueblos indígenas, las minorías, las mujeres. Es un hecho que vamos a tener sistemas paralelos de justicia y que sus límites son un completo enigma. Dependen de la legislación posterior, pero no quedaron debidamente fijados a nivel constitucional. Ante el recelo de algunos y la ilusión de otros, en julio de 2022 se inician las campañas para las dos alternativas. Si se aprueba la nueva constitución, Jaime tendrá derecho a un sueldo justo. Para quien no tenga que tener dos pegas, por la tranquilidad de sus hijos y su familia, Jaime aprueba. La rabia, todo lo oscurece. Y un sueño escrito con rabia es una pesadilla. Otra cosa es el amor. Y un sueño escrito con amor es lo que todos queremos. Por una constitución escrita con amor, rechaza por una mejor. Ambas opciones tenían un espacio en la franja electoral. Algo muy diferente a lo que vivió el país en el anterior plebiscito constitucional, en 1980. Así nos explicaban cómo votar. Lo primero que tiene que hacer en el día de hoy es concurrir a cualquier local que usted estime conveniente, al que esté más próximo a su casa. Con una abertura el círculo que identifica al no y con la silueta de la estrella, la estrella que significa sí. Hay que decir que esta historia, la de la constitución del 80, está llena de detalles como estos. Pero se los voy a contar cuando llegue el turno de ese capítulo. Volviendo a 2022, Chile estaba convulsionado. Solo basta recordar el fin de semana previo al plebiscito, digno del realismo mágico de Gabriel García Márquez. Todos vimos como un grupo de ciclistas que iban pedaleando de manera, que iban pedaleando y les pasaron por, y les pasaron, mira, si hay personas que tiraron, Andrés, 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 si hay personas, de acuerdo. Y así llegó el 4 de septiembre, en la primera votación obligatoria y con inscripción automática de toda nuestra historia. Por el voto obligatorio. Siempre obligatorio, no siempre voto. ¿Qué te parece el nivel de participación que hay hoy día? Bueno, porque es obligatorio, no hay que hacer. Poco después de las 6 de la tarde del mismo día, ya sabíamos cuál había sido la decisión popular. Cerramos una jornada histórica con una participación sin precedentes de 13.221.063 personas. Rechazo, 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 rechazo. Con un 61,86%, equivalente a 7 millones de personas, la opción rechazo venció a la prueba que logró un 38,14%, representado por 4 millones de electores. Dando fin a esta etapa de la redacción de una nueva constitución. Por primera vez, desde el año 88, la centro izquierda y la centro derecha estuvimos juntos en un mismo carril, en decirle no a una propuesta que dividía a los chilenos. Un honesto llamado a todas las fuerzas políticas y acordar a la brevedad los plazos y bordes de un nuevo proceso constitucional. Tenemos que aprender con mucha humildad de las lecciones de nuestra historia. Así es que a fines de 2022 se inició un nuevo proceso que llegó con nuevas reglas. Un nuevo órgano que deja atrás la composición de 155 convencionales para dar paso ahora a 50 consejeros. Proceso acompañado de un comité de 24 expertos. En perspectiva, las fricciones que vivíamos en Chile ese año no tenían parangón con lo que vivía el mundo. Vladimir Putin invadió Ucrania y se desató una guerra que solo en 2022 dejó 6.884 civiles ucranianos muertos. Aunque para muchos esta era una realidad tan lejana, en tiempos de globalización, lo que pasa afuera termina repercutiendo acá, incluso en cosas tan básicas como el precio de la harina. Porque hay que decir que en Chile somos hartos buenos pa'l pan. Chile es el segundo país del mundo después de la Unión Soviética en consumo de pan. El pan no puede faltar en la mesa, por eso es que duele tanto cuando sube de precio. La inflación subió en todo el mundo. La nuestra llegó al 12,8%. El dólar superó los mil pesos por primera vez en la historia. Y para algunos el futuro se nos venía peor. ¡Aluca y a mil! En octubre nos sacamos definitivamente las mascarillas. Y noviembre nos sorprendió con el regreso de un evento icónico. Para los niños la locura del año, los CUC-CUC a 80 pesos. Después de 24 años volvió la Feria Internacional de Santiago, la FISA. Peo Castillo nos tiene más novedades sobre esta exhibición, la FISA tiene varias cositas. Con esta imagen nos despedimos pero vamos a un ratito porque les vamos a entregar más novedades. A los más jóvenes les puede parecer aburridos, pero en los 80 este era el lugar donde nos enterábamos de la novedad del año. La Feria Internacional más grande de Latinoamérica y una de las 20 mayores del orden se muestra todo lo que produce Chile y el mundo. La novedad en el pabellón chileno son las pelotas cangurú que se han convertido en la favorita de los niños. Si hasta se escogía una reina. Hoy y con 18 participantes se cerraron las inscripciones para la elección de la soberana el próximo jueves 7. Y hablando de reinas, este fue uno de los momentos que marcó el 2022. Luego de 70 años de reinado, se terminó la era isabelina. Le dan la bienvenida al presidente Frey y señora que hace 3 años fueron huéspedes oficiales de Gran Bretaña. Coincidencia o no, este 2022 el escritor pampino Hernán Rivera Letelier ganó el Premio Nacional de Literatura. 27 años después de haber dado esta entrevista. Ladies and gentlemen, el rey de la reina Isabel, don Hernán Rivera Letelier. Pienso que nací, digamos, poeta. Es más, pienso que nací famoso. Lo que pasa es que no me conocía a nadie. Muy famoso y conocido también llegó a ser Salo Reyes. El siguiente archivo es inédito. Es su presentación en el extinto programa Troncal Negrete. Fue su primera aparición en televisión. Luego se consagraría en el Festival de Viña con un éxito que resuena hasta nuestros días. A ver si cantan, dice... ¡Con una! ¡Ya te vi partir! ¡Canciona! 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 Pero la señora alcaldesa, en el día de hoy, le entrega a Salo Reyes, la gavioza de Isma del Mar. El borrión de Conchalí murió en agosto de 2022, a los 69 años, dejando su música como legado eterno. ¡No! ¡No! ¡No me voy! En 2022, también celebramos 60 años del Mundial del 62. Evento que, por cuatro semanas, recibió en nuestro país a las mejores figuras del fútbol de la época. Con 21 años, Pelé llegó a Chile a participar en su segundo Mundial, pero se lesionó en el segundo partido. Recuerdos de él tengo mucho, y muy grato y muy bueno. Uno de ellos es que cuando lo conocí yo a él, lo primero que hice es sacarme una foto con él. En el equipo chileno, la estrella, Leonel Sánchez, se convertía en el goleador. Ambas leyendas del fútbol fallecieron en 2022, con más de 80 años. El 62, Chile salió tercero de la Copa del Mundo. Desgraciadamente, el 2022 no hubo por dónde. No se consiguió este milagro futbolístico que toda la hinchada de la marea roja que llegó hasta acá, hasta San Carlos de Apuquindo, deseaba. No se pudo ir. Pucha, no se pudo, pero siempre darles siempre las gracias a estos jugadores que no hicieron vivir súper buenos momentos y eso. La generación dorada, que ganó dos Copas América, quedó fuera del Mundial de Catar. Sin embargo, a Chile se le abrió una oportunidad única en el deporte. Desde el Mundial del 62 no había en Chile una oportunidad de ver una fiesta del deporte formidable. Los invitamos a soñar a través del deporte y a ganar una experiencia inolvidable en la fiesta deportiva más grande en la historia de Chile. Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, Santiago 2023. Y así terminamos un año intenso con un clima impredecible. El sistema frontal incluso complicó la realización de eventos masivos como el Festival Primavera Sound o el espectáculo de K-pop. Qué raro. Sí, ya guardé la ropa de invierno y ahora lluvia, pero un poco loco. No, no sabe cómo salir después. Por eso hay que andar estilo cebolla. Qué bueno que salió como cebolla, señora, porque después vino el calor. Una de las primaveras más cálidas desde que existe registro fue la que se vivió este 2022. Desde 1950 que no existe registro de diciembre con temperaturas tan altas para Santiago como el de este 2022. Con calor hay cosas que no cambian en nuestra larga y angosta franja de tierra. Para los que como nosotros están cocinándose sobre el asfalto de Santiago, sirva de ejemplo la frescura de estos pelucitas que en el Parque Gran Bretaña se olvidan de todo convencionalismo metropolitano y veranean en viña de la pileta. Estos niños hoy ya deben ser abuelos. ¿Quién sabe si alguno de ellos está ahora frente a una pantalla viendo estas imágenes junto a sus nietos? ¿Cuántas historias han ocurrido en este medio siglo? ¿Se acuerdan lo que estaban haciendo ustedes un día como hoy hace 20, 30 años? ¿Y se acuerdan, por ejemplo, lo que estaban haciendo en marzo de 2021? Los invito a ver el próximo episodio de Chile 50. Los invito a ver el próximo episodio de Chile 50.